Bien, buenas noches. Lo que vamos a ver ahora es la estructura de lo que vamos a ver ahora es más o menos lo que está ahí, ¿no? El tema de la reapertura de actas, nombramiento y vacancia de representantes en el reglamento de inscripciones del registro de personas jurídicas. Esta es una primera parte. Y la segunda parte lo que vamos a ver es el tema de las transformaciones, la posibilidad de transformar una asociación en sociedad. Y la última, el tema de disolución, liquidación y extinción de una persona jurídica. Parece largo, pero en realidad se va a hacer bastante corto. Hasta ahora, ¿qué es lo que hemos visto? Hasta ahora ya hemos logrado ver lo que es la constitución de una persona jurídica, en este caso de las del rubro de las no societarias. El hecho de que es importante primero, o es preferible, primero hacer una reserva de denominación antes de su constitución, que hay algunas personas jurídicas que tienen normatividad especial que hay que respetar, que en principio la formalidad es por escritura pública, pero hay algunas albedades en donde se puede hacer una flexibilización en cuanto a la formalidad. También hemos visto la forma de elección de los consejos directivos, la forma en que se redactan los requisitos mínimos del acta, la forma de convocatoria, la forma de quórum, el reconocimiento de consejos directivos. Todo esto, como ustedes ven, se elabora a través de actas. Entonces, ¿qué pasa si cometemos errores en el acta? Lo que sucede es que muchas veces nosotros elaboramos nuestras actas impresas en la computadora, pueden ser a mano, luego las insertamos en nuestro libro de actas, de ahí vamos a la notaría para que la certifique o la eleve a escritura pública, según corresponda, vamos al registro, llenamos nuestra solicitud de inscripción y nos damos con la sorpresa de que tenemos una esquela de observación. En algunos casos, esa esquela de observación se da como consecuencia de que hemos cometido errores en la redacción, incluso al momento mismo de la Constitución. De repente, omitimos consignar alguna norma estatutaria que regule el quórum y mayorías del consejo directivo, o de repente no pusimos la forma de... el número de años que debe tener un consejo, o en la elección de un consejo directivo no pusimos la fecha, no pusimos la hora, algún dato omitimos en la redacción, o nos equivocamos, pusimos un dato por otro. Para eso sirve la reapertura de actas. ¿Cómo podemos corregir en realidad los errores? La reapertura de actas es una de las formas, es uno de los mecanismos, pero es un mecanismo en realidad excepcional. ¿Por qué es excepcional? Es excepcional porque solo se da cuando realmente omitimos un acuerdo, o sea, lo adoptamos, pero omitimos consignarlo en el acta, o cometimos errores al redactar el acta. ¿Qué no podemos hacer en una reapertura de actas? No podemos adoptar acuerdos nuevos. En una reapertura, lo que nosotros hacemos es reunir a las personas que firmaron el acta. O sea, la Asamblea puede haber estado compuesta por 40 personas, pero de esas 40, solo 4 firmaron el acta, presidente, secretario y dos asociados, ¿no? Por ejemplo, son ellos cuatro los que tendrán que reunirse para corregir esos errores que han cometido en la redacción del acta. Ellos no van a adoptar ningún acuerdo nuevo, no van a poder facultar a alguien para que formalice el documento, etc. Lo que ellos van a hacer simplemente es rectificar. Donde dice tal cosa, debe decir tal cosa. O de lo contrario, decir, por omisión, no consignamos que el acuerdo se adoptó por unanimidad. Por ejemplo, ¿no? En principio, la reapertura de actas debe estar suscrita por todas las personas que firmaron esa acta. Incluso puede estar suscrita por las personas que omitieron firmarla. ¿Qué sucede? Hay ocasiones en que el acta, según el estatuto, debe estar firmada por un determinado número de personas. Supongamos que el estatuto nos diga que el acta está firmada por el presidente, secretario y tres asociados. Pero nosotros, el acta que presentamos al registro solo estuvo firmada por presidente y secretario. ¿Eso se puede subsanar a través de una reapertura? En principio, la respuesta sería sí. El tema es el siguiente. Normalmente, cuando cometemos un error de este tipo, ¿cómo se suele subsanar normalmente? La forma tradicional o como debería ser es presentando una nueva copia certificada de esa acta en donde aparezcan las firmas del presidente y del secretario más los tres socios. Es decir, lo que voy a hacer yo en mi libro de actas es agregar esas firmas que faltaron, de esas tres personas que obviaron firmar el acta. Y voy a presentar una nueva copia certificada. Esta es una forma de subsanar una omisión. Aquí yo no necesité ninguna reapertura. Lo que estoy haciendo es presentar la misma acta, solo que estoy incorporando esas firmas que faltaron. Nada más. ¿Qué otra opción hay? La otra opción es hacer una reapertura. Pero este mecanismo en realidad se utiliza si es que yo aquí cometí errores. Por ejemplo, puse 2013 cuando debía ser 2014. O no consigné la forma en que adopté el acuerdo, etc. Entonces, si ya de por sí cometí esos errores y además me olvidé de firmar, o tres personas nos olvidamos de firmar el acta, en esta reapertura ya pueden corregir esos errores y a la vez firmar las personas que omitieron firmar la vez anterior. Y con eso será suficiente para subsanar el error. Antiguamente, el tribunal tenía la concepción de que independientemente de esta reapertura, también me tenían que presentar esta acta suscrita por las personas que faltaron. Ha habido un acuerdo plenario de registradores hace poco y también ha habido un acuerdo del tribunal por el cual se determina que se puede admitir una subsanación de omisión de firmas con la reapertura o sin necesidad de esta. Cualquiera de los dos mecanismos es para subsanar una omisión. ¿Cuándo no vamos a poder hacer eso? Cuando realmente cometemos errores en la redacción del acta. Porque no podemos alterar el contenido del acta. Es decir, yo no le puedo agregar en chiquito y por unanimidad. O no puedo borrar, consignar el periodo correcto y luego presentar una copia certificada al registro. Porque si el registro ya vio una copia certificada y luego se le presenta vía subsanación otra que está en las mismas fojas, en los mismos folios, pero que tiene un contenido distinto, a eso se le llama alteración. Y no podemos nosotros admitir actas que son alteradas. Más aún si tenemos en cuenta de que ahí el notario ya dio fe pública respecto de un contenido y que ahora nos venga a dar fe pública respecto de otro acta con un contenido distinto ya afecta el principio de legalidad. Entonces, si cometimos un error en el acta lo podremos hacer a través de una reapertura. Si omitimos firmar, podrán volver a firmar en el acta a las mismas personas y presentar nueva copia certificada o en la reapertura firmar las personas que faltaron. El mecanismo de la reapertura será útil si es que hay otros defectos por subsanar. Esa es una opción. ¿Cuál es la otra opción para subsanar? Es la asamblea aclaratoria. ¿Cuál es la diferencia? Que a diferencia de una reapertura, en la asamblea aclaratoria sí voy a tener que convocar, voy a tener que acreditar un quórum. Normalmente, ¿cuándo se acude a una asamblea aclaratoria? Cuando a veces el acuerdo es tal que se ha adoptado que es confuso o realmente hay una serie de actos que tenemos que subsanar que no se van a salvar con una reapertura de actas. También se acude a la asamblea aclaratoria cuando de repente el acta fue firmada por 10 personas, pero de esas 10 hay 3 que ya no sabemos dónde están o que no quieren firmar. Entonces, la reapertura va a ser válida solo si firman todos los que firmaron esa acta. Si no están todos, si falta uno, si uno falleció o dos fallecieron, etc. o uno se fue de la asociación, nos va a faltar firmas. Entonces, en ese supuesto va la asamblea aclaratoria. Ahí tenemos que volver a convocar y volver a adoptar un quórum. ¿Quién va a convocar esta asamblea aclaratoria? Si estamos frente a un proceso eleccionario en donde cometimos el error en el acta eleccionaria, quien podrá convocar a esta asamblea aclaratoria va a ser el presidente el que convocó a esa asamblea eleccionaria o el presidente elegido si ya se encuentra en funciones. En ese supuesto se admite que el presidente en funciones pueda convocar. ¿Para qué? Para aclarar esos defectos que se incurrieron al momento de su elección. En otro supuesto normal, quien va a convocar es el que tenga atribución de convocatoria y siempre y cuando tenga mandato vigente. Por ejemplo, si yo cometí errores al momento de modificar el estatuto, en una asamblea determinada modificamos el estatuto y esa modificación la hicimos el 3 de enero del 2014, pero el mandato solo corría hasta el 31 de enero. Hoy, marzo, ¿van a poder convocar a una asamblea aclaratoria? Ya no. Porque primero van a tener que acreditar que haya un consejo directivo vigente cuyo presidente pueda convocar a esta asamblea aclaratoria. Por eso son dos supuestos distintos. En el caso de una asamblea de elecciones, podrá convocar el que tiene la atribución de convocatoria o en su defecto, aún cuando haya vencido su mandato, o en su defecto, el presidente vigente. Y en una asamblea ordinaria, el presidente o el órgano competente durante la vigencia de sus funciones. ¿Cuáles son las excepciones en la repertura? En el caso de las organizaciones sociales de base. En el caso de las organizaciones sociales de base, se ha establecido que para una repertura de actas bastará con que firmen el presidente y el secretario. Nada más. Ese es un supuesto excepcional de repertura de actas. Bien. En principio, una persona jurídica, una asociación, pongamos un ejemplo, está conformada por una asamblea general y un consejo directivo. Entonces, ¿quiénes son los representantes de la persona jurídica? El órgano por excelencia es el consejo directivo, que también se le conoce como junta directiva, consejo de administración o el nombre que se le desee llamar. El otro órgano o el otro tipo de representantes son los apoderados, que son designados por el órgano competente, sea por la asamblea general o por el consejo directivo o por el cargo que el estatuto establezca. Hay ocasiones que el estatuto le establece a un cargo la facultad de otorgar poderes. En ese supuesto, si por ejemplo mi estatuto me dice el presidente podrá otorgar poderes para comprar y vender inmuebles, el presidente podrá comparecer por escritura pública a efectos de otorgar poderes para esos fines. No lo va a hacer por acta. En el caso de que es una persona, lo tiene que hacer por escritura pública. ¿Quiénes también son considerados representantes de la persona jurídica? Los miembros de los otros órganos. En este caso, la inscripción, ¿por qué dice que queda supeditada el artículo 4 del reglamento? Porque nosotros inscribiremos los otros órganos siempre y cuando tengan facultades de representación frente a terceros. Hay asociaciones que tienen consejos de vigilancia, o consejos de fiscalización, o nombres parecidos, pero sus facultades van netamente a fiscalizar al consejo directivo. Entonces, en ese supuesto no es algo relevante para terceros. En ese supuesto no se inscribe. ¿Cuándo sí se va a inscribir? Si, por ejemplo, les han dado facultades bancarias, facultades de compra-venta. Alguna facultad que determine que sí es necesario publicitarlo porque podrían ejercer ese tipo de facultades que van a ser oponibles ante terceros. Bien, en el caso del consejo directivo, existen dos teorías. En principio, está la teoría del órgano y en segundo lugar, la teoría del mandato. En el caso de la teoría del órgano, lo que se determina en ese caso es que la persona jurídica no puede prescindir de un órgano como es el consejo directivo. Es decir, no cabe admitir de que en algún momento ese órgano por el cual ella se puede desenvolver, como es el consejo directivo, en algún momento pueda culminar en su mandato. No se admite una cefalía. A eso se le llama la teoría del órgano. Por eso se habla de una continuidad de funciones. ¿Por qué? Porque no hay forma. O sea, si el consejo directivo es parte integrante y esencial para que se pueda desenvolver válidamente la persona jurídica, no hay forma de entender de que este ente en algún momento pueda vencer. Siempre tiene que tener representación. Diferente es el caso de la teoría del mandato, porque ahí sí se asume que hay un tema de voluntad. Hay un periodo determinado. Hay una representación que le otorga el órgano competente para un periodo determinado. Y ahí sí cabe una cefalía. ¿A cuál de esas teorías se adcribe en nuestro Código Civil y también el reglamento de inscripciones? ¿No? De un lado se dice el Código Civil no establece la continuidad de funciones como sí sucede en el caso de la Ley General de Sociedades. Nos dice simplemente no nos habla nada del mandato, sin embargo el reglamento hace una salvedad con la representación de hecho. ¿Por qué? Porque aún cuando haya vencido en funciones el Consejo Directivo se va a entender que el último presidente o integrante de facultado podrá convocar elecciones para efectos de salir de esa cefalía en la que se encuentra. ¿No? No estamos en la teoría del órgano pero la teoría del mandato está como atenuada por la representación de hecho. ¿No? Los fundamentos a favor obviamente es que en la teoría del órgano siempre va a haber un Consejo vigente. La asociación nunca estaría acéfala y podría tener representatividad. Por otro lado los fundamentos a favor de la teoría del mandato es de que podríamos evitar de que hayan personas que permanezcan eternamente en el cargo y que no quieran salir de este. ¿No? Justamente de alguna manera lo que se busca es un mayor dinamismo en las personas que integran el Consejo Directivo. Bueno, este es el que de alguna manera se ascribe en nuestro reglamento. Bien. En principio nosotros cuando elegimos a un Consejo Directivo lo elegimos con la intención de que este perdure por el mandato que ha establecido el Estatuto. La idea es que sea el órgano directriz de la persona jurídica. Normalmente estos son... ¿Por qué pongo estos tres grupos? Porque estos tres grupos comenzaron juntos. Todos. pero siempre hay un momento en que alguno de ellos renuncia o fallece o simplemente hace abandono del cargo, etc. A eso se denomina la vacancia de miembros del Consejo Directivo. La vacancia puede ser el fallecimiento, puede ser la renuncia, puede ser la remoción, aquella justificación, aquella causa que determine que esa persona deje de formar parte de este órgano de gobierno. ¿Cuál es el requisito indispensable para adoptar un acuerdo de esta naturaleza que estemos frente a un Consejo Directivo vigente? Si tenemos un Consejo Directivo que está inscrito del periodo 2010-2012, yo ya no podría ahorita adoptar un acuerdo de remoción porque de repente ya no quiero que se siga publicitando ahí, no hay forma. Ya ese periodo murió y no hay forma de que yo pueda adoptar algún acuerdo de vacancia. Siempre tiene que ser mientras el Consejo Directivo o sus miembros estén vigentes. Estos son los supuestos de vacancia, ¿no? El remoción, renuncio, fallecimiento. En algunos casos siempre se han preguntado o hay actas en las que nos han llegado los acuerdos en donde dicen el presidente hizo abandono del cargo, no sabemos nada de él y por eso es que nosotros acordamos elegir como nuevo presidente a fulanito. En realidad, en esos casos se va a pedir un acto previo que es acreditar esa vacancia. Si bien la causal es el abandono del cargo, establecer el abandono del cargo no es suficiente para determinar la vacancia. Se necesita un pronunciamiento del órgano competente que puede ser la Asamblea General o el Consejo Directivo según lo que determine el estatuto. ¿No? Por eso es que se pone acuerdo por el órgano competente. Está bien, el presidente abandonó el cargo pero necesitamos nosotros como Asamblea o como Consejo según sea el estatuto necesitamos pronunciarnos respecto a ese abandono efectos de vacarlo en el cargo, efectos de removerlo del cargo de presidente para recién poder nosotros designar al reemplazante. ¿No? En ese supuesto si nosotros ponemos como tema de agenda remoción del presidente o remoción del Consejo Directivo porque también lo podemos hacer se va a entender implícita como agenda la elección del reemplazante. ¿No? Esto por un tema de agenda derivada que está previsto expresamente en el reglamento de inscripción. Ese es un tipo de vacancia. ¿Cuál es el otro tipo de vacancia? El otro tipo de vacancia es la renuncia. Es decir, yo he sido designado como directivo pero por razones personales o las que fueren ya no quiero seguir formando parte de este Consejo Directivo. En ese caso tengo dos formas de inscribir esa renuncia. Una es que yo le presento al presidente o al órgano competente le presento mi renuncia y ese presidente o el órgano competente sesionará y aceptará mi renuncia. Entonces ahí ¿qué voy a presentar? El acuerdo del órgano competente que acepta esa renuncia acreditando la convocatoria y el cuorón correspondiente. Esa es una forma de acreditar la renuncia. La otra que se da en algunos casos es que yo a veces presento la renuncia pero a veces la persona jurídica espera que yo cambie de parecer o no me la quiere aceptar o pueden pasar una serie de razones por las cuales no quiera pronunciarse respecto a esa renuncia que yo ya acepté. Yo ya no quiero seguir formando parte ni tampoco me interesa seguir formando que se siga publicitando en los registros públicos que yo efectivamente sigo siendo miembro del consejo directivo cuando yo ya renuncie hace un año. Por ejemplo. En ese supuesto yo podré presentar mi carta de renuncia que esté recepcionada por la asociación con fecha ¿no? Todo. El sello de la asociación esa carta la voy a poder presentar en original o en copia legalizada y además la solicitud que es la solicitud del renunciante con su firma legalizada en donde diga señores de registro público yo quiero inscribir mi carta de renuncia al cargo de secretario por poner un ejemplo. ¿no? O sea, son dos formas. Una es por el acuerdo del órgano competente y la otra es el mismo renunciante adjuntando su solicitud al registro con firma legalizada y acompañando la carta de renuncia debidamente recepcionada por la asociación. ¿Por qué? Porque interesa que efectivamente nosotros sepamos que la asociación ha tomado conocimiento de esta renuncia. La otra forma de vacancia es el fallecimiento. ¿no? A lo largo de la vigencia del consejo directivo alguien fallece. En ese supuesto se puede acreditar ese fallecimiento y publicitarse esa vacancia con la copia certificada del acta de defunción. ¿no? Que cualquier interesado la puede presentar se presenta el acta de defunción y se procede a inscribir la vacancia por fallecimiento. ¿Cuáles son las consecuencias de la vacancia de los miembros del consejo? Bueno, el primer supuesto el tema de la agenda ya lo dije, ¿no? Que es el caso de la agenda derivada. Si yo consigno solo en el caso de la remoción si yo consigno remoción se entenderá que está implícito el nombramiento. No juega al revés. Es decir, si yo tengo un presidente vigente y pongo como tema de agenda elección de presidente no se debe asumir de que está implícita en la agenda la remoción. Es decir, no va al revés. Si está como agenda la remoción se entenderá la elección pero si está como agenda la elección no se va a entender la remoción y van a tener que acreditar la remoción necesariamente por acuerdo del órgano competente. ¿no? Eso por un lado. Después, el tema del determinar el órgano el cuórum del órgano también es importante. ¿Por qué? Porque como bien se dijo anteriormente el consejo directivo para funcionar necesita un número mínimo de miembros sea que lo establezca el estatuto y si el estatuto no dice nada es la mayoría de sus miembros más de la mitad de sus miembros. Entonces hay que tener en cuenta si removemos y no si removemos o aceptamos renuncias y no cubrimos esas vacancias probablemente nos quedemos frente a un consejo directivo que no pueda funcionar. ¿no? ahora si la vacancia está referida a la totalidad de los miembros en el caso que la vacancia esté referida a la totalidad de los miembros porque los removemos a todos o porque les aceptamos la renuncia a todos ¿no? en ese vamos a tener dos salidas la primera es designar por el periodo que resta a los reemplazantes esa es una forma y la otra es en ese momento designar a un nuevo consejo directivo tenemos esas dos opciones sin embargo para designar a un nuevo consejo directivo tendremos que ver cuáles son las reglas que establece el estatuto es decir si nos dice que primero tenemos que elegir un comité electoral tendremos que elegir primero el comité electoral ¿no? o las pautas que establezca la anticipación etcétera ¿no? o sea tenemos dos salidas o designamos solo los reemplazantes que es un mero acuerdo o de lo contrario seguimos las pautas y reglas que están establecidas por el estatuto para la elección de un consejo directivo en el caso del orden de prelación convocatoria asamblea general quiero ver si esto es acá sí el orden de prelación también es importante ¿por qué? porque si en algún momento hay una vacancia la vacancia puede ser por ausencia temporal o definitiva y esto me parece que también lo vamos a ver más adelante ¿por qué? en principio una convocatoria la tiene que hacer el órgano competente que normalmente es el presidente del consejo directivo pero ¿qué pasa si quien convoca es el vicepresidente? ¿me tienen que acreditar por qué el presidente no convocó? eso no se va a dar en todos los casos si la ausencia es porque se fue de viaje porque pidió una licencia etcétera ahí no se requiere acreditar esa ausencia sin embargo si de la documentación se desprende de que él ya renunció el presidente ya renunció por más que el vicepresidente pueda reemplazarlo en caso de ausencia esa vacancia si va a ser necesaria que se inscriba y eso también va a ser determinante porque si el presidente no está tendrá que convocar al vicepresidente si el vicepresidente no está tendrá que convocar el cargo que establezca el estatuto y si no hay cargo que lo reemplace lo único que cabe es una asamblea universal o convocada judicialmente esa es la importancia del orden de prelación tal cual hemos visto estos temas en lo que respecta al consejo directivo sucede también con los apoderados los apoderados pueden ser designados por un periodo determinado o por un periodo indeterminado si no decimos nada será por un periodo indeterminado ¿no? ¿cómo se da su nombramiento? su nombramiento se da a través del acuerdo adoptado por el órgano competente o a través de la persona legitimada que era el caso que se les puso de ejemplo ¿no? o sea si el presidente tiene facultades para designar apoderados el presidente tendrá que comparecer por escritura pública y designar al apoderado o apoderados que considere pertinente y otorgarle las facultades obviamente estas facultades deben estar comprendidas dentro de las atribuciones que tiene el presidente para poder convocar o puede ser el secretario o el presidente o el secretario de economía el cargo que establezca el estatuto cuando es el órgano el que otorga el poder será el acuerdo adoptado por el órgano competente y ahí tendrán que acreditar la convocatoria y el quórum correspondiente ¿no? el acta también va a tener que reunir las formalidades que establece el artículo 13 del reglamento de inscripciones hay un supuesto especial respecto de su duración y es cuando le otorgamos poder a un directivo ¿esto en qué incide en la vigencia de poder? esto lo vamos a ver mejor con un ejemplo bien acá en el ejemplo tenemos un consejo directivo que está vigente del 5 de mayo del 2012 al 4 de mayo del 2014 ¿no? está conformado por Félix como presidente por Paco como secretario por Luis como tesorero ¿qué pasa si la asamblea supongamos que es la asamblea le otorga un poder a Félix en su condición de presidente? si se le otorga en su condición de presidente va a determinar que la vigencia del poder del presidente no, mejor dicho que en tanto la vigencia del presidente sea hasta el 4 de mayo del 2014 el poder que se le está otorgando también va a ser hasta el 4 de mayo del 2014 al 5 de mayo del 2014 él deja de ser presidente y a la vez sus poderes dejan de tener vigencia eso es lo que sucede cuando se otorga al cargo sin embargo si yo le otorgo poder supongamos a Paco para una serie de facultades sin hacer mención a su cargo aun cuando él tenga el cargo de secretario esta persona va a seguir en funciones hasta que no se le remueva expresamente o no renuncie porque no hay una sujeción al cargo yo le puedo otorgar poderes a una persona independientemente de que ocupe un cargo al interior del consejo directivo o no bien en el caso de la remoción es parecido al tema del consejo directivo que el acuerdo adopta el órgano competente y la decisión también emanada de una persona legitimada que voy en el segundo caso cuando yo en el ejercicio de mis facultades le otorgué poderes a una persona a través de escritura pública entonces a través de escritura pública también podré comparecer ante el notario para revocarle esos poderes ¿no? ese es el segundo supuesto decisión emanada de persona legitimada en el caso de la renuncia también es igual que en el caso del consejo directivo será el órgano competente el que adopta el acuerdo o en su defecto la carta de renuncia con cargo de recepción y la solicitud dirigida al registro con la firma legalizada respectiva bien este es el supuesto que más o menos teníamos ahí graficado ¿no? si renuncia a un directivo que contaba con poderes en principio si el directivo renuncia habiéndosele otorgado poderes en el caso de Félix ¿no? a Félix se le otorgaron poderes en su condición de presidente pero él renuncia el día de hoy 19 de marzo del 2014 si él renuncia automáticamente cesan sus poderes ¿por qué? porque los poderes se les otorgaron en función al cargo de presidente él al renunciar al cargo de presidente automáticamente quedan sin efecto los poderes que se le otorgaron en el ejercicio de ese cargo no necesita la asamblea o el órgano respectivo adoptar un doble acuerdo es decir acordamos aceptarle la renuncia a Félix como presidente y a la vez acordamos revocarle los poderes no basta con la renuncia aceptarle la renuncia a su condición de presidente sin embargo hay una disposición hay una excepción y es cuando al momento en que le otorgamos el poder a esta persona expresamente le decimos que aún cuando venza en su vigencia continuará con esos poderes en ese supuesto si tendrán que pronunciarse si es que ya no quiere la asamblea por ambos tanto por la renuncia al presidente como por la revocatoria de sus poderes ese es un supuesto de excepción o también si el estatuto dice algo distinto y bueno en el caso de persona natural que era como en el caso del ejemplo en Paco la asamblea le otorga poderes a Paco para una serie de facultades compraventa de bienes por ejemplo aún cuando él es secretario si es que él renuncia al cargo de secretario igual conservará los poderes que le fueron otorgados a él como persona natural sin sujeción del cargo ¿ok? ¿hasta ahí se entiende alguna pregunta? no ninguna claro esos poderes que no tienen mayor representatividad frente a terceros no tendrían por qué inscribirse ¿no? este hay poderes que también se otorgan por ejemplo la asamblea adopta una serie de acuerdos que no son inscribibles y al final dice se le otorgan facultades a fulanito y menganito para que formalicen los acuerdos adoptados ese tipo de poder tampoco es inscribible porque ese poder se agota con la formalización de ese de los acuerdos que adoptaron en esa asamblea en específico ¿no? son poderes que se entiende que van a tener cierta permanencia cierta duración y que si van a afectar con respecto a la relación frente a terceros en eso supuesto si se considera un poder inscribible ¿no? es más ahí hay un dato importante a propósito del tema de los poderes ¿no? hay estatutos que le otorgan facultades por ponerles un ejemplo al presidente para que conjuntamente con el secretario de economía puedan abrir y cerrar cuentas bancarias entonces la pregunta es si el estatuto ya dice quienes van a abrir y cerrar cuentas bancarias ¿podría la asamblea otorgarle poderes a otra persona o personas distintas al presidente y secretario de economía para que abran y cierren cuentas bancarias? la respuesta inicial pareciera que no sin embargo como la asamblea es el máximo órgano aun cuando fuera el consejo si tiene facultades no hay problema en que se otorguen las mismas facultades a otras personas ¿por qué? porque una cosa es que esas personas en el ejercicio de esos cargos vayan a poder hacer la apertura de cuentas bancarias que en este caso sería conjunta presidente y secretario de economía y otra es que la asamblea decida otorgarle a un X que también ejerza esas mismas facultades va dentro de las mismas facultades de apoderamiento o sea si es factible hacerlo incluso se las podría otorgar al presidente para que él solo las haga ¿no? a pesar que el estatuto lo que pasa es que el estatuto lo que regula es lo genérico ¿no? quien ocupe el cargo de presidente secretario en cualquier momento de la vida de la persona jurídica va a tener que va a poder ejercer esas facultades en la forma que establece el estatuto sin embargo la asamblea o el consejo podrán otorgar facultades las mismas pero a otra u otras personas incluso a quienes estén en ese momento ocupando esos cargos no contraviene lo dispuesto en el estatuto ¿no? y esto ha sido admitido también jurisprudencialmente en el caso de que ya se dé la vacancia ¿no? ¿se inscribe esa vacancia? no y esto es a través de un precedente observancia obligatoria no constituye acto inscribible la extinción del mandato del órgano directivo de una persona en virtud de la solicitud sustentada en el vencimiento del periodo ¿esto qué quiere decir? en el ejemplo el consejo directivo estaba vigente hasta el 4 de mayo del 2014 hoy 5 de mayo del 2014 voy al registro y digo ¿sabes qué? quiero que inscriban que ese consejo directivo ya venció eso no es posible ya eso es a lo que va el reglamento la publicidad que está otorgando el registro es que ese consejo va a estar vigente hasta el 4 de mayo del 2014 entonces no necesito yo pedirle al registro que vuelva a consignar lo que ya de por sí está publicitando que es que va a estar vigente hasta el 4 de mayo del 2014 es decir si está bien muertito no es que lo tengan que dejar bien muertito no ya venció ya venció y ya no se publicita más allá de lo que ya de por sí ya está publicitando el registro los supuestos de vacancia de otros órganos de gobierno bueno en el primer lugar el tema del artículo 4 del reglamento de inscripciones va en el sentido de que así como nosotros solo vamos a inscribir aquellos órganos de gobierno que tengan relevancia frente a terceros cualquier vacancia que se produzca respecto de otro órgano no va a ser inscribible ¿no? en el caso del comité electoral el comité electoral es un órgano que se califica para efectos de la elección de un consejo directivo cuando el estatuto así lo establece sin embargo no es pasible de inscripción por tanto las vacancias que se produzcan al interior del mismo tampoco serán pasibles de inscripción en el registro el tema de la vacancia y la ausencia temporal es la que dijimos hace un momento ¿no? una cosa es que yo me ausente porque me fui de viaje y otra cosa es que yo ya no esté porque ya renuncié porque ya hice abandono del cargo ¿no? son dos tipos de vacancias distintas ahí en la documentación que van a recibir seguro para la próxima clase porque recién lo voy a dejar hay una resolución del tribunal que también fue recogida en uno de los precedentes de observancia obligatoria en donde hace la distinción entre lo que es vacancia y ausencia temporal ¿no? la ausencia temporal no necesita ser acreditada ante el registro en cambio la vacancia entendida como ausencia definitiva si tiene que ser acreditada ante el registro porque el registro no puede publicitar que una persona todavía está en el cargo cuando ya no lo está ¿no? sea por abandono fallecimiento o lo que fue en el caso de las vacancias y renovación anual por tercios en principio hay consejos hay asociaciones que tienen esa cláusula de la renovación anual por tercios sin embargo no es que yo tenga que renovar exactamente al tercio y solo al tercio porque podría ser que en el interín también este hayan personas que hayan renunciado entonces respecto de esas personas también tendré que pronunciarme el momento que yo haga mi renovación anual hasta aquí alguna pregunta ¿no? no es una única que pasa en el estatuto regular o general el estatuto dice que un consejo directivo tiene 20 años pero yo solo quiero que mi consejo directivo esté solamente cuatro meses más para un año en particular sin necesidad si puedo alejarme de mi asamblea general puedo determinar que ese consejo directivo dure cuatro meses pese a que el estatuto dice que el consejo en principio el reglamento ahora nos dice de que es factible que el consejo directivo sea elegido para un periodo menor al que está previsto en el estatuto o sea en principio si lo voy a elegir por cuatro meses si lo podría elegir es más lo podría elegir ahora sin hacer ninguna precisión y de aquí a cuatro meses acordar su remoción por poner un ejemplo pero también podría establecer al momento de la elección que el consejo directivo va a ser elegido de tal fecha a tal fecha los motivos no los tengo por qué acreditar al menos el reglamento ya establece la posibilidad de un periodo menor sin embargo si estamos frente a un consejo vencido en el que por algunas razones para terminar algunos trámites yo quiero que continúe en funciones solo voy a poder establecer esa prórroga si es que el estatuto expresamente lo establece si el estatuto no da la posibilidad de prorrogar en funciones a un consejo directivo yo no lo puedo prorrogar en el ejemplo si el consejo directivo vence el 4 de mayo del 2014 la asamblea no podría acordar prorrogarlo hasta diciembre ¿por qué? porque el estatuto no lo contempla si el estatuto lo contemplara no habría problema ahora si el estatuto contempla la posibilidad de una prórroga esa prórroga va a ser válida siempre y cuando ese acuerdo yo lo adopte cuando todavía está vigente en el ejemplo si el consejo directivo vence el 4 de mayo del 2014 puedo hasta el 4 de mayo hasta el 4 de mayo la asamblea podría acordar prorrogar ese consejo en la medida que el estatuto lo establezca obviamente pero yo no podría sesionar el 5 o el 6 de mayo a efectos de acordar la prórroga de ese consejo anterior ya no y eso también es por un tema de precedente observancia obligatoria se exigen dos requisitos primero de que a la fecha en que yo acuerdo la prórroga esté expresamente previsto en el estatuto y la segunda de que sea durante la vigencia del periodo de funciones de ese consejo que quiero prorrogar esos son los dos requisitos para la prórroga de funciones bien ¿alguna otra pregunta? para evitar el periodo de aquí lo mejor es que la referencia se suplica hasta que no se designa si no se puede y si no se puede y si no se puede y si no se puede preparar para el valor prácticamente claro eso se le llama continuidad de funciones normalmente lo que ponen en el estatuto es algo como lo que usted dice vencido el mandato continuará en funciones hasta la designación del siguiente consejo directivo algunos incluso van hasta que se inscriba el siguiente consejo directivo eso ya depende de cada estatuto no no en ese caso no cuando si van a necesitar un acta cuando el estatuto diga el mandato del consejo directivo es de dos años y podrá ser prorrogado por un periodo más en ese supuesto si necesitan un pronunciamiento de la asamblea general mientras la asamblea mientras el estatuto diga el mandato es de dos años no cabe ninguna continuidad si dice el mandato es de dos años y podrá continuar hasta la elección del consejo ahí se establecerá que es de manera inmediata bien ahora vamos a pasar a un segundo tema que es discutido ampliamente discutido en doctrina y que es la transformación de asociaciones y la jurisprudencia registral al respecto bien que debemos entender por transformación en realidad el problema de la transformación esta posibilidad de transformación surge en la ley general de sociedades ¿por qué? porque la ley general de sociedades en el artículo 333 establece lo siguiente las sociedades reguladas por esta ley pueden transformarse en cualquier otra clase de sociedad o persona jurídica contemplada en las leyes del Perú cuando la ley no lo impida cualquier persona jurídica constituida en el Perú puede transformarse en alguna de las sociedades reguladas por esta ley es a través de este segundo párrafo ¿no? en donde se estableció de que podía una asociación transformarse válidamente en una sociedad sin ningún problema ¿no? pero esto generó una serie de problemas a nivel del registro ¿por qué? porque cuando recién esto se presentó se venía tachando ¿en qué sentido? en que se establecía que la prohibición porque obviamente acá dice cuando la ley no lo impida entonces salían personas que consideraban que el impedimento de la ley estaba en el código civil cuando decía que los asociados no tienen derecho del patrimonio de la persona jurídica ¿no? ni para resacir sus deberes ni sus deudas ni nada y por otro lado cuando decía que al momento de la disolución este patrimonio no podrá ser repartido entre los socios y deberá ser repartido a una entidad sin fines lucrativos la que determine la asamblea entonces sobre la base de esos artículos y atendiendo al carácter no lucrativo de la asociación que como vimos anteriormente el tema no lucrativo iba en el sentido de que no tomes el dinero que está ahí la utilidad o la ganancia que hay cada cierto tiempo entonces eso era impedimento para que se pudiera transformar en una sociedad sin embargo el tribunal registral estableció lo contrario conforme al artículo 333 del reglamento dice ¿es posible que las asociaciones se puedan transformar en sociedades? según su redacción sí los argumentos a favor eran vayamos por los argumentos en contra los argumentos en contra son los que hemos explicado que decían no que la asociación el carácter de la asociación es que no tomen el patrimonio entonces con esto prácticamente estarían cogiendo el patrimonio que ha sido destinado para un fin altruista hacia un fin que finalmente es lucrativo los argumentos a favor era que lo que se establecía era hay formas de proteger ese patrimonio sin que esta persona jurídica finalmente logre cambiar hacia una sociedad o pasar a una sociedad y esta es finalmente la postura que adoptó el tribunal en esas tres resoluciones que se las voy a dejar después por ejemplo en el caso de la resolución 633 que es la primera nos dice no existe impedimento legal para la transformación de una asociación civil en sociedad anónima siempre que los bienes que conforman el patrimonio sean destinados al fin contemplado en el estatuto en aplicación analógica de lo previsto en el artículo 98 que quiere decir que si nosotros tenemos una asociación que tiene cuentas bancarias valorizadas en un millón de soles que tiene una serie de bienes inmuebles y una serie de bienes muebles para que yo me pueda pasar a una sociedad todas esas cuentas bancarias todos esos bienes muebles inmuebles los tendré que destinar a la finalidad que yo puse en caso que yo me fuera a disolver al final del estatuto normalmente siempre se pone en caso de disolución el patrimonio pasará a una entidad de fines similares o pasará a la sociedad peruana de cardiología por ejemplo o pasará a X a ese X le tendríamos que entregar el patrimonio y una vez que le entreguemos el patrimonio y nos quedemos en cero haremos un aporte para constituirnos como sociedad esa es la fórmula que finalmente adoptó el tribunal tratando de alguna manera de que no se vaya a tocar o tomar mano de ese patrimonio que finalmente no es propiamente ni de los asociados y es de la asociación entonces esa es la salida que dio ok no hay problema te puedes transformar pero primero destina el patrimonio para lo que hacia el lugar donde tú lo hubieras destinado si te hubieras disuelto ¿no? ahora ¿normalmente qué pasa? porque han venido varias transformaciones normalmente siempre dicen que no tienen patrimonio ¿no? eso es lo que suele pasar a diferencia de una sociedad en la que cuando se constituyen y el aporte es de un bien inmueble o de un vehículo y que ahí lo que se hace es pasar a nombre ¿no? de la persona jurídica el inmueble o el vehículo para que se pueda constituir eso no sucede en asociaciones en asociaciones nos dicen de que está conformado el patrimonio ¿no? porque nos pueden decir las donaciones que reciba los bienes inmuebles que adquiera las cuotas ordinarias extraordinarias etcétera pero normalmente hay donaciones que se efectúan y quedan ahí nunca pasaron a nombre de repente yo soy parte de una asociación y sí yo les quiero dar esta casa para que esta casa ustedes la puedan utilizar para los fines de la persona jurídica pero al final nunca formalizamos esa transferencia entonces llegado el caso de una disolución esta casa es mía no la tocas ¿no? algo así suele a veces pasar cuando adoptan el acuerdo de transformación no se materializa o no no se no se publicita que efectivamente haya un patrimonio que haya sido destinado siempre terminan diciendo de que al momento que han visto sus deudas han llegado a la conclusión que ya tienen cero entonces como tienen cero ahora recién van a aportar un patrimonio para esa sociedad sociedad en la que finalmente ellos van a tener acciones ¿no? y ahí sí van a tener utilidad en el mismo sentido también se pronuncian las demás resoluciones del tribunal ¿no? donde dicen es factible la transformación de una asociación en una sociedad dado que ambas personas jurídicas comparten diversos elementos que permiten llegar a esta conclusión porque se trata de entes abstractos que responden a la necesidad del hombre de actuar en conjunto con otros congenes ¿no? adicionalmente a ello no existe prohibición explícita ni implícita del ordenamiento jurídico para impedir dicha transformación esto en doctrina es bastante discutido pero a nivel registral sí se están admitiendo las transformaciones de este tipo ¿no? estas son resoluciones que después van a tener ustedes a la a la mano incluso acá dice ¿no? considerar que si bien el código civil regula únicamente el destino del patrimonio en casos de disolución y liquidación de la asociación el hecho de su transformación a sociedad supone en estricto su exclusión del ámbito civil y en esa medida deberá aplicarse al patrimonio de la asociación por analogía la normativa contemplada en el artículo 98 del código civil para la disolución y liquidación de la asociación es decir entregar los bienes que pudiese existir a las personas designadas en el estatuto o de no ser esto posible proceder a través de la sala civil de la corte superior a su aplicación a los fines análogos en interés de la comunidad con todo esto obviamente es mucho más fácil decir que no cuentan con patrimonio pero bueno así es como está ahorita a nivel de doctrina claro porque ahí la asociación tiene su patrimonio pero nada le impide formar parte de otra sociedad o de otra asociación ahí no hay problema ella sigue siendo una persona jurídica distinta podrá hacer sus aportes y todo lo demás y podrá recibir utilidades como asociación pero esas utilidades que va a recibir de esa sociedad no son para los asociados sino para la asociación en conjunto y para la consecución de sus fines no bien hay supuestos especiales de transformación que están regulados por la ley en donde sí se admite la posibilidad de utilizar el patrimonio ¿cuáles son estos supuestos? el primero está en el sector educación en el caso del sector de educación hay asociaciones que son promotoras es decir yo soy una asociación promotora que me dedico a valga la redundancia promover la creación de escuelas de colegios educativos institutos etcétera ¿no? entonces ¿qué hago yo? esas promovidas si le podemos poner un nombre no se inscriben en registros públicos porque no son propiamente personas jurídicas se inscriben en la UGEL o en la entidad del Ministerio de Educación que corresponda entonces en ese supuesto lo que establece la norma es de que yo como promotora puedo coger el patrimonio de mis promovidas para efectos de aportarla como capital a esa nueva sociedad ese es un supuesto que se da en el centro en el sector educación ¿no? ahí normalmente las promovidas tienen patrimonio tienen inmuebles tienen este sus cuentas bancarias que normalmente son como consecuencia de lo que van pagando los alumnos etcétera ¿no? todo eso va a formar parte del capital para esa nueva sociedad ahora lo que viene después de alguna manera tratado de ser verificado ya en la práctica ¿no? porque ya la norma llega hasta ahí pero ¿y ahora qué viene? viene cómo nos vamos a repartir las acciones ¿qué quiere decir? que todo ese patrimonio si somos nosotros todos a cada uno le va a tocar un porcentaje de acciones sobre ese patrimonio esa parte si bien no está regulada se entiende que es así porque no habría otra forma de que si tengo el patrimonio acá ¿cómo lo paso a la nueva sociedad? ¿no? y lo que sí se pide es en el caso de que son cuentas bancarias porque normalmente dicen que es dinero que esté el voucher inserto en la escritura pública de transformación en donde se establezca expresamente de que ya está pasando ese dinero a nombre de la sociedad ¿no? hay algunas transformaciones que han venido hace poco de ese tipo que han quedado a mitad del camino no se han logrado inscribir justamente por ese tema porque una cosa es que ellos digan ¿no? suena bonito ya todo el patrimonio conforme a esta norma va a pasar a esta nueva sociedad nos repartimos las acciones no cada acción va a valer mil soles etcétera o un sol y cada uno tiene como 200 acciones ya está bien pero ahora acréditame que ese dinero esté a nombre de la sociedad ahí no regresaba el título ahí se quedaba ¿no? pero hay que aplicarle las reglas de una sociedad o sea si se van a constituir en una sociedad anónima el aporte del patrimonio tiene que ser acreditado ¿no? el otro supuesto es el caso de los clubes deportivos de fútbol profesional ¿no? que esto se dio de alguna manera para tratar de fomentar que salgan de la crisis económica que hay en algunos clubes deportivos del país ¿no? pero también deberían invertir en los jugadores si lo encuentro acá esa ley es la ley 29504 ¿no? y su reglamento es el decreto supremo 012-2010 sí la ley 29504 la ley es la 29504 y el decreto supremo es la 012-2010-ED aquí también se estableció la forma en que el capital de esas asociaciones de estos clubes profesionales porque no es cualquier club sino son clubes deportivos de fútbol profesional puedan también pasar a la a la persona jurídica que finalmente se van a crear ¿no? como sociedad ¿no? esas son excepciones que se han establecido al 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 tema de qué hacemos con el patrimonio de la asociación salvo esto también fue sustento en doctrina para que se establezca la imposibilidad de que una asociación pueda coger su patrimonio este y pueda transformarse incluso ¿no? porque decían está bien la ley general de sociedades dice que existe la posibilidad de transformación pero son normas especiales las que han salido para efectos de este tipo de transformaciones ¿no? pero en realidad lo que hacen estas normas es establecer la posibilidad de coger el patrimonio respecto de las demás no lo podrán hacer y si se quiere inscribir en registro podrán acogerse a lo que establece las resoluciones del tribunal ¿no? que es primero el patrimonio lo adopto los fines en caso de disolución y luego comienzo de cero para constituir para transformarme en la sociedad esta inscripción se va a efectuar en la misma partida lo único que va a cambiar es el libro pero va a continuar con su misma partida porque no cambia de personalidad jurídica ¿no? sigue siendo la misma ¿alguna pregunta hasta aquí? bien una pregunta ¿tendría que un nuevo circuito prácticamente que es incompatible que una asociación que luego de la sociedad y a trabajar en el circuito claro lo que pasa es que al momento en que se transforman como asociación de asociación en sociedad ¿no? obviamente todo esto tiene que estar en un acuerdo de escritura pública en esa escritura pública tiene que estar inserto el acuerdo de la asamblea de transformarse en la sociedad el acuerdo de aprobar su nuevo estatuto ya bajo el régimen de una sociedad la forma en que van a distribuir sus acciones lo que viene a ser el pacto social ¿no? o sea toda la figura que contempla la sociedad anónima tendría que estar regulada en el acta ¿no? y también cumplir los requisitos de la escritura pública y la minuta respecto de la forma de que se distribuyen las acciones que esté la voluntad definitivamente de constituir una nueva sociedad el primer directorio si es que son una sociedad anónima o el gerente en caso de que de repente quieran ser una SAC sin directorio ¿no? todas esas normatividades tienen que estar ya contempladas conforme a la ley general de sociedades y todo eso ingresa en la escritura pública ¿no? conjuntamente con la forma de acreditar el patrimonio ¿no? si mi patrimonio está conformado por sillas mesas computadoras etcétera tendrá que haber la declaración jurada del gerente donde él declara haber recibido todo eso por el valor y monto que se establece ahí ¿no? bien bueno ese es el segundo tema que era importante ver porque se está dando bastante seguido ¿no? sobre todo en clubes son clubes pequeños pero también se están dando algunos de ellos han querido aportar su patrimonio y otros simplemente han dicho que no tenían patrimonio alguno el otro tema que también vamos a ver ahora es este el caso de disolución liquidación y extinción de asociaciones en realidad esta clase va a ser bastante corta por lo que pero son temas que son importantes visualizar bien en principio para que una asociación pueda disolverse ¿no? este requiere de un quórum especial lo normal es que el 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 sea en primera convocatoria más de la mitad y en segunda convocatoria con los presentes sin embargo para el caso de disolución y liquidación al igual que para el caso de modificación estatutaria en segunda convocatoria hay un quórum especial que es que el número de personas no debe ser menor a la décima parte de los asociados ¿no? ahora esta cláusula esta segunda cláusula del artículo 87 del código civil a veces no es bien entendida ¿no? y es importante hacer una pequeña aclaración acá ¿qué debemos entender cuando nos dicen los asociados que asistan y que representen no menos de la décima parte ¿no? si yo tengo 100 asociados en la décima parte son 10 ¿no es cierto? ahora ¿qué pasa si en segunda convocatoria asisten 10? si en segunda convocatoria asisten 10 el quórum está ok porque es la décima parte para adoptar el acuerdo de disolución sin embargo este acuerdo va a tener que ser necesariamente por unanimidad ¿ya? no cabe mayoría absoluta y esto es algo que no se ha venido entendiendo de esa manera pero el tribunal también ya se ha pronunciado en ese tema ¿no? ¿qué quiere decir? los acuerdos normalmente de los órganos colegiados se adoptan por mayoría absoluta ¿no es cierto? lo que implicaría que si se asisten 10 con 6 podríamos adoptar el acuerdo pero no es así en el caso de una modificación o disolución de asociación o de persona jurídica que nos establece que el quórum se adopta con los asociados que asistan y que representen no menos de la décima parte implica que si asiste la décima parte el acuerdo tiene que ser adoptado por los 10 o sea va para quórum y va para mayoría si asisten 30 o 40 que son más del 10% no hay problema perfecto pero el acuerdo tendrá que ser adoptado por más de la décima parte y ahí no habría problema si hay más gente que va no habría problema pero si solo van 10 esos 10 tienen que adoptar el acuerdo por unanimidad y esto es observado frecuentemente en el caso de constituciones ¿no? ¿por qué? porque en constituciones ponen en segunda convocatoria los acuerdos se adoptan con los asociados que asistan y que representan no menos de la décima parte y luego arreglón seguido ponen los acuerdos se adoptan por mayoría absoluta entonces esa parte está mal porque si estamos en segunda convocatoria no vamos a hablar de una mayoría absoluta sino de una unanimidad si es que solo asiste el 10% eso es lo que implica la redacción del artículo 87 segundo párrafo del código civil ¿no? las causales de disolución según lo que nos establece la norma son esas de ahí ¿no? la disolución de pleno derecho cuando no pueda seguir funcionando ¿no? la disolución por liquidación que quiere decir este en realidad se asemeja al tema de cuando se van al a Indecopi por un procedimiento concursal el caso de disolución por acuerdo de asamblea general que es cuando la asamblea decide que ya no va más ¿no? este la asociación o la persona jurídica y deciden disolverla y la disolución por atentar contra el orden público las buenas costumbres ¿no? en alguna ocasión escuché un ejemplo en el que se consignaba de que podían haber casas antiguamente organizaciones que se encargaban de acoger a hijas o hijos que habían nacido fuera del matrimonio antiguamente eso era un tema zanjado ahora una asociación que se dedique a eso no tendría mucho sentido estaría tentando de alguna manera contra la la libertad contra la los de la igualdad de derechos etcétera no hay una distinción como había antes disolución por atentar contra el orden público las buenas costumbres en alguna ocasión recuerdo que se vio un caso de que querían constituir una casa de citas y ese eran los fines ¿no? este propiciar la comodidad a los caballeros que asistan al local darles compañía ¿no? este brindarles este era muy chistoso en realidad el objeto y nosotros en realidad pensamos que era broma ¿no? pero no y al final en realidad propiamente ahí no había ningún atentado contra el orden público ¿no? simplemente era un grupo de personas que estaban constituyendo porque querían pues ir a una sociedad porque querían este brindar cariñito a un determinado grupo de personas ¿no? pero no había más nada que pudiera atentar contra el orden público las buenas costumbres pero sí cuando se expuso porque obviamente era un tema nosotros dijimos ¿qué? no, observa, lo observa lo decíamos entre un grupo ¿no? cuando se tocó el tema este sí fue bastante polémico el asunto ¿no? porque no, pero es que ¿cómo vas a constituir una casa de citas? ¿no? sí, pero acá expresamente no dice casa de citas sí, tiene esos fines pero dime en qué atenta el orden público qué atenta las órdenes o sea ¿cuál es la objeción? cosas así a veces suelen venir claro de repente es un centro de masajes pero exacto ¿no? exacto si hay servicios extras no lo van a publicitar en el estatuto normalmente ¿no? pero bueno son algunos tipos de 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 esto ¿no? ¿hay situaciones con que masaje o algo parecido? hay sociedades que son centros de masajes asociaciones no he visto sociedades sí que hasta la fecha creo que lo siguen haciendo sí son asociación pero por ejemplo son actividades que ellos realizan para obtener recursos ¿no? y las realizan para obtener recursos pero no necesariamente tendrían que estar contempladas en su estatuto sí sí Claro, porque en realidad sería como una forma de retribución Podrían verlo así también Si todos formamos parte de esta persona jurídica Y queremos de alguna manera obtener recursos Y todos somos muy habilidosos con las manos para hacer masajes Entonces comenzamos a establecer nuestros servicios de masajes Pero nuestro servicio como tal tiene un costo Independientemente que el resto pase a la asociación O sea, sería como una forma de pagar por el servicio que yo estoy dando O sea, por ese lado no... Como que no se afectaría mucho el tema del patrimonio O sea, de alguna manera yo le estoy retribuyendo a cada uno Claro, como trabajo Claro, en realidad no está bien visto Pero no hay norma que prohíba de que los miembros del consejo directivo Puedan recibir algún tipo de pago Por los servicios que otorgan Normalmente los directivos son ad honorem Uno es directivo de una asociación sin necesidad de recibir algo a cambio Pero hay algunas asociaciones que sí, de hecho De alguna manera retribuyen a sus directivos 10 soles, 5 soles Una cosa simbólica de repente No para su pasaje, no Para tal cosa, tal otra Y que le están retribuyendo por lo que él está haciendo Por la actividad que realiza ¿Qué es lo que él está haciendo? Sin prejuicio de que en esos casos deberían pedir autorización también Claro, porque no es que alguien alegremente pueda usar la imagen así de otra persona Y de repente los fines son otros O sea, esa persona puede tranquilamente Algo a cambio Debería pensarlo, ¿no? Me parece que no va por el camino correcto Bien, el contenido del acuerdo de disolución El acuerdo de disolución Tiene que ser por unanimidad O por mayoría Donde se acuerda obviamente la disolución y liquidación Este, el asunto es si este acuerdo es o no es revocable El acuerdo va a poder ser revocable Siempre y cuando todavía no se haya acordado la extinción O no se haya inscrito la extinción Porque una vez que ya llegamos a la extinción Ya no hay forma de dar marcha atrás ¿No? Hasta antes que lleguemos a la extinción Ya nosotros acordamos la disolución Acordamos designar a nuestro liquidador Pero de repente algo pasó Y decidimos retomar otra vez Las riendas de la asociación Podemos dejar sin efecto ese acuerdo Y continuar como una asociación normal Con la salvedad que vamos a tener que elegir A un consejo directivo ¿Por qué? Porque cuando nosotros adoptamos El acuerdo de disolución Cesan en sus funciones Todos los representantes de la persona jurídica Consejo directivo apoderados Y demás que pudieran haber sido designados ¿No? Hay supuestos especiales En la normatividad Que regulan el tema de la disolución ¿No? Y son los casos que a continuación vamos a ver El primero es el de las asociaciones prohibiendo Que por cierto De todas maneras la otra semana traigo la norma Porque la tengo acá Pero la voy a traer para que se las puedan alcanzar ¿Qué nos dice en el caso de las asociaciones prohibidas? Que es el decreto supremo 131H ¿No? Que fue publicado en el peruano el 17 de agosto del 64 Porque es bastante antigua la norma Pero todavía resulta aplicable para las asociaciones prohibiendo Lo que nos dice es En el caso de una disolución ¿No? Dice ¿No? Los asociados activos constituidos en asamblea general Nombrarán una comisión liquidadora compuesta por dos asociados Eso por un lado Por otro lado ¿Qué nos dice? El haber resultante de la realización del activo Es decir, lo que queda como consecuencia de que nosotros ya honremos las deudas Los pagos, todo Eso es lo que queda Nos dice No se aplicará en el siguiente orden Primero Satisfacer los gastos de la liquidación Segundo El pago de las obligaciones con terceros Tercero La restitución de cuotas que no se hayan aplicado al pago de inmuebles Y cuarto La reposición de las reservas Quinto Cualquier excedente Se distribuirá entre todos los asociados activos En proporción al monto de las cuotas que hubiesen abonado Aquí se aparta de alguna manera de la lógica tradicional de una asociación ¿No? Por eso es que es una norma de excepción Si cabe la posibilidad de que lo que nos quede Lo repartamos entre las personas que estamos como asociados activos Y en función al monto que nosotros podamos haber aportado en la institución ¿No? Esto es con respecto a las asociaciones prohibiendo En realidad no porque este secreto supremo regula en forma específica Exacto Las asociaciones prohibiendo Claro Claro, lo que pasa es que en realidad con las asociaciones prohibienda Pasa lo que también sucede con las asociaciones de vivienda Que se llaman así nomás, de vivienda ¿No? Muchas que se constituyen ¿para qué? Para que entre todos logremos este... Lograr ubicar un terreno en donde podamos construir las viviendas Y luego sea el consejo el que finalmente nos adjudique a nosotros Nuestra respectiva propiedad ¿No? Como que estaría escondido de alguna manera el asunto de que estamos adquiriendo un patrimonio Para que sea una finalidad para nosotros mismos ¿No? En cambio en las asociaciones prohibiendas sí fue expreso ¿No? Ahí sí se dijo textualmente que cualquiera ver que hubiera... ¿Por qué? Porque estas específicamente se constituían para esos fines ¿No? Porque eran temas de... Dice norma las condiciones que tanto obreros como empleados De empresas privadas o entidades públicas estatales o paraestatales Podrán cogerse a los beneficios de la 13.500 ¿No? Y se asocian en las condiciones que señala esta norma ¿No? Y dice... Se constituyen con el objeto de llevar a cabo planes para la adquisición o construcción de viviendas Y gozarán de los beneficios que establece la ley 13.500 Si se organizan de acuerdo a este reglamento ¿No? O sea, en realidad es una normatividad especial Bien, ese es un caso El segundo caso es el de los sindicatos Los sindicatos también tienen una salvedad en lo que respecta a la disolución Esto está regulado en el decreto supremo 010.2003-TR ¿No? Acá que nos dice Acá lo que nos dice La disolución de un sindicato se produce por Hay varios supuestos Fusión o absorción Acuerdo de la mayoría absoluta de los miembros adoptados en asamblea general O fuera de ella Acreditando con las firmas respectivas O por cumplirse con cualquiera de los fines que ya están previstos en el estatuto O por resolución de la Corte Suprema ¿No? Y luego acá dice Bueno, dice El patrimonio sindical que quedare una vez realizados los activos y pagados los pasivos Será adjudicado por el liquidador a la organización sindical que el estatuto o la asamblea designe para el efecto A falta de tal designación se adjudicará a la beneficencia del domicilio del sindicato O a una institución u organización de utilidad social debidamente reconocida Es decir, el patrimonio no va hacia las personas que lo constituían Sin embargo, sí establece la forma en que debe ser distribuido ¿No? Como que no tienen mucha libertad ¿No? El tercer supuesto es el que está ahí ¿No? La asociación de exalumnos de centros educativos e institutos superiores de la república Aquí sí hay este Es otro tratamiento el que se le da ¿No? ¿Cuándo se puede disolver? Cuando el centro educativo o instituto superior deja de funcionar Salvo que, o sea, a pesar de que deje de funcionar Los asociados decidan continuar como socios en esta asociación de exalumnos Y según las normas que establezca el Ministerio de Educación ¿No? Y dicen, caso de disolución de la asociación Los bienes muebles e inmuebles, fondos que posea, etc. Previa liquidación y pago de las deudas que tuviere Pasarán a poder del centro educativo o instituto superior más cercano ¿No? O sea, de alguna manera también restringe lo que pueden hacer con ese patrimonio Que quede en el caso de disolución Esos son tres supuestos especiales que están previstos en la En nuestra normatividad ¿No? En el caso de los exalumnos La norma es el Decreto Supremo 019-88-ED ¿No? Educación Bien En el caso de la extinción Una vez que ya nosotros adoptamos el acuerdo de disolución Designamos a nuestros liquidadores Y ellos se van a encargar de alguna manera de cubrir las deudas que puedan existir Cobrar las acreencias que puedan haber a favor Y ahí se va a determinar si hay o no hay un patrimonio Antes de entrar al tema de la extinción Es importante tener en cuenta lo que nos dice el reglamento respecto de la disolución En primer lugar, si nosotros acordamos Ponemos como tema de agenda disolución Se va a entender que está implícito el tema de la designación de liquidador Si nosotros por asamblea acordamos la disolución Necesariamente tendremos que elegir a un liquidador ¿Cuándo no va a ser necesario? Cuando esto venga por mandato judicial La sentencia que declara la disolución es inscribible Aún cuando no contenga designación de liquidador Eso es lo que nos dice el reglamento de inscripciones en el artículo 88 ¿Qué pasa cuando inscribimos la disolución? Cuando inscribimos la disolución Como cesan en representación los órganos de gobierno Los apoderados, etcétera No vamos a después poder inscribir algún poder Que hayan podido, algún poder o algún acuerdo Que hayan adoptado alguno de esos órganos Por eso también, en el caso del estatuto Es materia de observación Cuando a veces consignan Disuelta la asociación El consejo directivo se encargará de designar a los liquidadores Y el haber neto resultante lo entregarán a tal lugar ¿Por qué se observa eso? Porque una vez que nosotros acordamos la disolución Ya no podemos hablar de consejo directivo Ya no hay forma Ya cesaron Los únicos representantes van a ser ahí los liquidadores Y en todo caso que el órgano que siempre permanece vigente Es la asamblea general ¿No? Eso es por un lado Bien, en el caso de la extinción Una vez que ya Los liquidadores pasaron por todo este procedimiento ¿No? Ellos se acercan al registro Para inscribir la extinción ¿Esta extinción cómo se da? A través de una solicitud de los liquidadores Con firma certificada En esa solicitud Normalmente lo que van a consignar Es que ya se culminó el proceso de liquidación Que no hay patrimonio Que es lo que normalmente también consignan Y que como no hay patrimonio La persona que se va a encargar de los libros Y toda la documentación vinculada a la asociación Estará a cargo de Y ahí ponen el nombre con su domicilio Todo eso Los datos de la persona que se va a encargar De la custodia de los libros Su domicilio Todo eso se va a consignar en el asiento de inscripción ¿Y esto por qué se da? Porque obviamente tienen un periodo Que están obligados a conservar esa documentación ¿No? Y cualquier persona que pueda acudir al registro Se va a dar cuenta de quién era la persona ¿No? Y en dónde está domiciliada Y está obligada a permanecer con la documentación Ahora, ¿qué pasa si Normalmente se designan un liquidador Pero se pueden designar dos, tres, cinco, etcétera? ¿Qué pasa si somos varios liquidadores Y uno de nosotros no quiere firmar? Por las razones que fueron Si no quiere firmar Sí voy a poder inscribir la extinción Pero voy a tener que acreditar Que yo requería ese liquidador Para que firme ¿No? Obviamente a través La única forma de acreditarlo Es con una carta Donde haya una constancia de recepción O una carta notarial ¿No? Donde efectivamente conste Que nosotros como liquidadores Le dijimos ¿Sabes qué? Tienes que acercarte a firmar Y esa persona Si no se acercó Porque obviamente no Si no aparece Porque nunca se acercó ¿No? Pero ya con eso Estoy certificando Que yo cumplí con ese requisito previo Adjuntando esa acta Y adjuntando La solicitud De los demás liquidadores Se podrá inscribir la extinción ¿Qué pasa cuando ya Se extingue la persona jurídica? Cuando se extingue la persona jurídica Supongamos que esa es nuestra Nuestra asociación ¿No? La asociación al porvenir Los triunfadores del mañana Y esa es la partida ¿No? Una vez que nosotros inscribimos Lo que va a suceder Es que se va a dar De baja En el índice Del registro de personas jurídicas La denominación De esa persona jurídica Se cancela la partida Y se da de baja del índice Esa denominación ¿Qué quiere decir? Que si yo hoy 19 de marzo del 2014 Se inscribí ¿No? La extinción De esta asociación El día de mañana Podrá venir Alguna otra persona A solicitar Esa misma denominación Para constituir Su persona jurídica No va a haber Ningún problema ¿Por qué? Porque ya Ya esta denominación Deja de ser reservada Para esta persona jurídica Que ya no existe ¿No? Ese es finalmente El efecto que se produce Como consecuencia De la disolución Bien ¿Tienen alguna pregunta Hasta aquí? ¿Ninguna? ¿Todo ha quedado claro? ¿Está factible Todo tipo de reorganización Es factible para una asociación? No, no hay ningún problema Y las pautas También están establecidas En el reglamento ¿No? En el artículo 79 Nos dice Es inscribible en el registro El acuerdo de reorganización De una persona jurídica Siempre que la ley O su naturaleza Lo permitan ¿No? Y ahí establecen Todas las pautas Que debe contener El acuerdo de fusión O en el caso De que sea fusión Por absorción Etcétera O sea En realidad Si es posible La transformación Si es posible La fusión Ahí no hay ningún problema Sin embargo Hasta el momento Al menos Yo no he visto Un acuerdo de fusión A nivel de asociaciones Como si sucede En el caso de sociedades ¿No? Pero si en asociaciones No No he tenido oportunidad De De ver fusiones Si he visto transformaciones Tanto de educativas ¿No? Como los casos Que se les expuso Eh Deportivas no Y si en el caso De asociaciones normales En que muchas Simplemente se transformaban En sociedad Y terminaban siendo Una SAC ¿Cuáles son las que Mayormente se transforman Las empresas de transportes? Esa es la que Con mayor Frecuencia Suelen adoptar Su acuerdo de transformación ¿Alguna otra Pregunta? No Ninguna Porque miren Que hay examen Al final En qué sentido Ah ya Ese tipo Lo que son personas jurídicas No extranjeras Perdón Extranjeras Eso lo vamos a ver En la otra En la otra clase ¿No? Porque ahí también Hay pautas Que hay que tener en cuenta Las formalidades Del documento En algunos casos Se exige apostilla En el otro La certificación de firmas Toda una cadena De legalización de firmas Eso sí lo vamos a ver Con detenimiento La próxima clase En realidad La próxima clase Vamos a ver Todo lo que son Poderes del extranjero El tema de cómo Constituir una sucursal Tanto que venga Del extranjero Una sucursal peruana Y finalmente La forma de aplicación De los precedentes De observancia obligatoria Que son vinculados A este registro En particular Y las observaciones Frecuentes ¿No? Y ya este En realidad Ahí lo que vamos a hacer Es este A través de un ejemplo Porque no encuentro Otra mejor forma De que se entienda Y se interiorice Los precedentes De observancia Este Vamos a ir viendo Paso a paso Cómo se han ido dando Los precedentes Y cómo estos se aplican En la práctica ¿Por qué? Porque en realidad Este A veces por desconocimiento Se insiste O los usuarios Insisten En inscribir Un determinado acto Cuando ya hay un precedente Que nos dice lo contrario En realidad Hay muchos precedentes Que ya han sido incorporados En el reglamento De inscripciones Eso también lo vamos a Lo vamos a ver La otra clase ¿No? Pero también ahí vamos a ver El tema de los mandatos judiciales ¿No? Este Cómo se califican Los mandatos judiciales Hasta dónde puede llegar La calificación del registrador ¿No? Este Y todo eso ¿No? Y eso también Este Probablemente También los ayude Incluso para el tema Del examen Porque en realidad En el examen Todavía no No lo hemos definido Muy bien Con los muchachos Pero Imagino que va a haber Una parte Netamente De la explicación Que se ha dado en clase Pero creo que más fácil Va a ser un tema Práctico ¿No? Para que Sobre todo para ustedes Para que interioricen el tema ¿No? Mucho más interesante ¿Hay alguna otra pregunta? No Ninguna ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta? El tema de los libros Si mal no recuerdo Creo que lo hemos tocado Ya con anterioridad No hay problema En volverlo a repetir En principio Según el 83 Del código civil Toda asociación Debe llevar Un libro de actas De asambleas generales Así se debe llamar Un libro de actas De consejo directivo Y un libro padrón De socios Esos son los tres libros básicos Que debe tener Una persona jurídica ¿No? Ahora ¿Qué nos dice el reglamento? El reglamento de inscripciones Nos dice que existe La posibilidad De que se pueda llevar Un solo libro Tanto para asentar Los acuerdos De asamblea general Como para asentar Los acuerdos Del consejo directivo ¿Qué nos ha dicho el tribunal? El tribunal nos ha dicho Que efectivamente Eso va a ser factible Siempre y cuando Del estatuto No se desprenda De que tienen que llevar Ambos libros Porque hay estatutos Que dicen Los acuerdos de asamblea Se sentarán En el libro de actas Que le corresponden Los acuerdos de consejo Se sentarán En el libro de actas Que le corresponden O a veces hay un artículo Específico Que regula Cuáles son los libros De la asociación Y están separaditos El libro de actas Asamblea general Del consejo directivo En ese supuesto Si va a ser exigible Que yo al momento De aperturar mi libro No baste con que yo Diga libro de actas Si no voy a tener Que consignar Libro de actas De asamblea general ¿Por qué? Porque no voy a poder Llevar ambas sesiones En el mismo libro Si mi estatuto No me dice nada Yo válidamente Puedo aperturar Un libro de actas Y ahí no me podrán Objetar Porque el estatuto No me obliga A llevar dos libros Para el efecto Ahora ¿Qué pasa si yo ya Aperturé un libro De actas Asamblea general Número 2 Y ahora quiero presentar Un libro de actas Número 3 Ahí por un tema De secuencia Atendiendo al libro Anterior Va a tenerse que llamar Libro de actas Asamblea número 3 O sea Cuando uno apertura Un nuevo libro Hay que tener en cuenta Dos cosas La primera La secuencia Si el anterior Era el 2 El siguiente Que voy a presentar Puede ser 3 4, 5 Etcétera No necesita ser Encadenado Si el anterior Era el 2 Ahora tengo que presentar El 3 No Porque puede ser Que en el 3 Adopte una serie De acuerdos Que finalmente No eran relevantes Al registro Pasé al 4 Y recién en el 4 Estoy adoptando Acuerdos relevantes Para el registro Eso por un lado Por otro lado Es la denominación El objeto El objeto va a ser exigible En la medida Que también nuestro estatuto Si lo establezca Y lo otro Que es También es importante Que lo tengan en cuenta Porque justo hoy día He visto Dos Dos Este Casos así Que esto en la práctica También es bueno Que lo tengan en cuenta Es bueno ser Precavido En el sentido de que Si ya está por acabarse Mi libro Este Ya debo ir comprando El otro Pero hay que tener cuidado En que momento Lo legalizamos Ante el notario Acá tengo Mi acta Del 5 De marzo Del 2014 O 2013 Vamos a ponerle Está sentada En el libro De actas De asamblea general Vamos a ponerle Número 3 Legalizado El 20 De enero Del 2010 Ante el notario X Pero vamos a poner Este dato Es el que me interesa Este libro En este libro Yo asenté Esta acta Hasta ahí no hay problema Esto se inscribió En el registro En el asiento 6 Por poner un ejemplo Ahora llega al registro La inscripción Acá había un consejo directivo Llega al registro La inscripción De un poder Pero me presentan El libro de actas De asamblea general Número 4 Hasta ahí estamos ok Porque si hay continuidad Pero me doy cuenta Que su apertura Es del 20 de enero Del 2013 Aquí está sentada Mi acta De fecha hoy 19 de marzo Del 2014 ¿Cuál es el problema aquí? Cuando uno inscribe Un título Uno le da legitimidad Al acto Y también a los libros Que estoy empleando Al momento que se extiende Un asiento Lo que nosotros Vamos a publicitar Además del acto Es el libro de actas Y el libro padrón de socios Ambos ¿Por qué? Porque es una forma De que a la siguiente calificación Ya no tengamos que estar Sacando los títulos archivados Sino visualizando Qué datos están ahí Vamos a ver Si hay una secuencia Encadenada o no Con los libros que empleo ¿Cuál es el problema acá? Este es el número 4 Este es el número 3 Hasta ahí estamos bien El problema es acá Este libro Ya estaba aperturado El 20 de enero del 2013 Entonces Si el 20 de enero del 2013 Yo ya lo abrí Es aquí Donde yo debía Asentar este acta Cuando uno apertura Un libro Uno lo apertura Siempre y cuando Se acredite el cierre O sea El notario apertura Un siguiente libro Si es que le acreditan A él la conclusión O él determina El cierre del libro ¿No es cierto? Entonces se supone Que el notario Para haber abierto Este libro 4 Es porque tuvo a la vista El libro 3 Ya sea porque culminó O ya sea porque lo cerró Porque a veces lo cierran Sin necesidad De que hayan cubierto Todas las fojas No es necesario cubrir todas Anulan las últimas Y se cerró Y estuvo llenado Hasta el folio 97 Por poner un ejemplo Entonces ¿Qué va a pasar acá? Que esta acta No va a poder acceder Al registro Con este libro Porque este libro Que el 20 de enero Del 13 Ya estaba vigente A esta fecha Devienen incompatible Y al ser incompatible Por el artículo 10 Del título preliminar Del reglamento general De los registros públicos No procede su inscripción ¿No? Lo mismo sucede Con el libro padrón Podría yo haber utilizado Un libro padrón En esa fecha ¿No? Que estuvo legalizado El 20 de enero Y que lo utilicé Para acreditar El quórum De esta asamblea Entonces yo ya no podría Acreditar otro Que sea incompatible Con esa fecha ¿No? Esas son observaciones Frecuentes Últimamente ¿No? Que han venido Este dato O sea es importante Tener en cuenta El momento en que Aperturo el libro Y obviamente La secuencia No es que sea El 3 El 4 O el 5 ¿No? El asunto Es que haya Si el anterior Era el 2010 El siguiente Será el 2013 O 2012 Es decir Tiene que haber Una secuencia En las fechas ¿No? Un orden En las fechas Y siempre vamos A tomar en cuenta El antecedente registral Ahora Ustedes me dirán ¿Y ahora Cómo se subsana eso? En realidad La única forma De subsanar eso Es aperturando Un nuevo libro Aperturando Un nuevo libro Que será el número 5 Que no habrá problema En que sea De fecha posterior ¿Por qué? Porque al momento Del acta Yo voy a tener Que consignar Una anotación Que la hace El presidente vigente En donde va a decir Esta acta Ha sido asentada Con fecha tal En el libro tal Pero el libro 4 Ya no va a poder entrar ¿Qué suelen hacer A veces con el libro padrón? Suelen rectificar Los asientos anteriores Respecto de lo Que se ha declarado En la constancia De quórum Es decir Donde dije Que era el libro Del 2010 Debió decir Que era el libro Del 2003 Y se hace una rectificación De la sien Pero el tema De los libros Es relevante También para determinar La incompatibilidad Con el antecedente ¿No? Incluso con los títulos pendientes Claro Lo que pasa es que Lo que pasa es que Ahora el reglamento De inscripción Es textual En ese tema ¿No? Sí Ahora sí es expreso ¿No? Porque ahora sí dice Dice Efectos de su inscripción Los acuerdos De los distintos órganos De la persona jurídica Podrán asentarse En un solo libro De actas Salvo que Por disposición legal O estatutaria De la persona jurídica Deba llevar libros Para cada órgano Mientras no diga eso En un solo libro Puedo asentar todo No habría prohibición ¿Alguna pregunta adicional? ¿Algo que no quedó claro? Bueno, entonces Ya sería todo Ya nos vemos La próxima Última clase Gracias Gracias